Mientras los venezolanos sigamos bajo el yugo de una narcotiranía castrocomunista, chavista, madurista, que tiene tomado todos los poderes y un Consejo Nacional Electoral totalmente corrupto, seguirás viendo que en Venezuela se vota, pero no se elige. Una vez más, el régimen tirano venezolano no sólo consigue dividir a la oposición, sino que hace que todos entremos en su juego manipulando las herramientas democráticas a las que todos estamos acostumbrados. A todos nos enseñaron que el voto es lo importante, pero nunca nos dijeron que el Consejo Nacional Electoral podría estar putrefacto. En Venezuela se vota, pero no se elige. Cuba y Venezuela son los países con mayor número de elecciones en toda la región. Es un hecho que incluso en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 le arrebataron la mayoría calificada anulando a tres diputados. Crearon alcaldías paralelas e incluso ahora coexisten dos asambleas, una legítima, electa por el pueblo, y otra totalmente ilegítima, funcionando en el mismo edificio. Al régimen le gusta tanto la política que la duplica. En Venezuela se vota, pero no se elige. Es un hecho que ha realizado 22 malapraxis electorales en Venezuela. ¿Acaso te operarías a corazón abierto con un cirujano que haya cometido 22 malapraxis con el mismo personal, la misma tecnología, en el mismo lugar, y nunca ha sido sancionado por ello? Sería como operarte con un carnicero y no con un cirujano. En Venezuela se vota, pero no se elige. ¿Cómo coño puede la sociedad civil venezolana votar por un cambio cuando tenemos una narcotiranía castrista, chavista, madurista, socialista, comunista, y la mayoría de las otras alternativas también son socialistas? En Venezuela se vota, pero no se elige. Es increíble que se acepte sin consecuencias que la ilegítima asamblea constituyente avalada por el Consejo Nacional Electoral haya sido quien convoque a elecciones y que sea el mismo Consejo Nacional Electoral que le negó el revocatorio a la nación, con el mismo sistema de Smartmatic que denunció fauda en las elecciones de esa constituyente. Pero quienes debieron cambiar al Consejo Nacional Electoral en tiempo y forma no lo hicieron. No dieron quórum en la fecha límite para cambiarlos. Eso debe tener consecuencias, eso debe ser un delito contra la democracia y por ende contra el derecho humano a elegir. En Venezuela se vota, pero no se elige. ¿Por qué razón nosotros debemos respetar a un Consejo Nacional Electoral podrido si ellos no respetan a la sociedad civil venezolana? Hoy la sociedad civil venezolana está atrapada entre el régimen y los intereses de algunos dirigentes opositores que no están a la altura de la voluntad de un pueblo que necesita y pide cambio inmediato, completo, desde el Ejecutivo y no más oxígeno para el régimen. Pero no nos dejemos distraer con el voto. Estas elecciones nunca debieron ocurrir en las condiciones en que se dieron. El mismo dictador asesino Stalin decía que lo importante no es quién vota ni cuántos votan, sino quién cuenta los votos. En Venezuela se vota, pero no se elige. Primero se tiene que construir los cimientos de la casa, luego se construye la casa y después la cinturita. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente fracturado. Que quede claro para la comunidad internacional que la sociedad civil venezolana necesita ayuda genuina, urgente, porque la salida del régimen tirano venezolano es constitucional, más no electoral, porque en Venezuela se vota, pero no se elige.